¡Egunon! Aquí estamos el día 27 de septiembre, finales de verano, y estamos aquí en la colmena de cristal. Y quiero contaros un poco cómo está organizado esta maravillosa colonia de abejas. Y como siempre digo a la gente que viene a visitar la colmena, estos no son individuos. Son miembros de una colonia que se puede pensar que es un organismo. Y es quizás mejor pensar que los individuos son como celdas y están organizados en tejidos y órganos. Y el conjunto es lo que se llama un superorganismo. Bueno, uno de los miembros de la colonia que a mí me parece muy fascinante son los zánganos. Y en estos momentos, en finales de verano, veremos que los zánganos están organizados en una pelota aquí en esta zona. Tienes que fijar que una obrera es muy pequeña. Ahí está la obrera. Y al lado, ahí tienes otra obrera, al lado tienes un zángano que tiene ojos muy grandes, es un poco más peludo y es gordo. Y pues en los insectos, el sexo, el género, está determinado de una manera muy peculiar. La reina, una reina que está fecundada, puede poner huevos, pone unos dos mil al día, en pleno verano, y tiene la opción de poner un huevo fertilizado o no fertilizado. En el caso de que no está fertilizado, va a nacer un zángano, un macho. Y eso es muy peculiar, porque si lo piensas un poco, significa que todo el ADN, la materia genética de este zángano, viene de solo la madre. Y no tiene padre, el zángano. Y su función en la vida es fecundar reinas vérgenes. Es una cosa que pasa mayormente en primavera, verano. Pero, por eso, cuando salgan fuera, todos los zánganos de la zona se congregan en puntos concretos. Y como que tienen ojos muy, muy grandes, como ves aquí, están muy capaces de ver estas reinas vírgenes que están ahí buscando pareja. Y es curioso que su comportamiento en la colmena es hacer estas pelotas, todos machos juntos. Y su función influye su comportamiento, obviamente. Y quizás os suena un poco de cómo somos nosotros también. Bien, y ahí están los zánganos en este momento en la colmena. Pero como que estamos ya en un momento que la colmena, la colonia va a menos. Estos zánganos no tienen mucha función porque no hay reinas vírgenes en la naturaleza para fecundar. Y en unos pocos días las obreras van a decir que, oye, tú no haces nada más que comer miel. Y se acabó la fiesta y os vamos a echar fuera. Y en un próximo vídeo que voy a hacer en quizás cinco o seis días, verás que el comportamiento de las obreras cambia. Y en vez de estar ahí alimentando a sus hermanos, les persiguen por el panal y les echan fuera. Y como que no pueden alimentarse por su cuenta, van a morir de hambre y de frío. Y así es la triste realidad de un pobre zángano en una colonia de abejas. Y bueno, si eso os parece interesante, espero que os animáis a venir a visitarnos en la colmena de cristal. Estamos abiertos a todas las horas, durante todos los días y todo el año, para que vengáis y puedes ver este maravilla en directo. Ahí lo tienes. Bueno, agur.